Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bartos. Tengo un poco de prolijo con la guita, ¿sabes? ¿Un cheque? ¿Qué mierda haces acá? Estoy hablando por teléfono. ¿Crees que soy un gil? Y ahora que mi viejo necesita la guita, resulta que la única manera que tengo de conseguirla es usar los trucos que él me enseñó. Milagro, ya me viniste. Llamó él. Lo que tengas que arreglar, arreglalo y andate. ¿Qué pasa? No, me pasa un poco raro. ¿Qué pasa? Todo. ¿Cómo? ¿Ya lo reconoces a tu sobrino favorito? ¿No lo reconoces al español de ti? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Por las nueve reinas? Pero vos estás loco. Quiero incluirla a ella. Ok, 20%. 50 y 50. Bien, pero antes te mato 25. ¿Por qué me estás tomándome, que trece? No tengo mucho tiempo. Lamentablemente tengo que abandonar vuestra ciudad mañana por la mañana. Un día de laburo. 200 lucas de ganancia. Lamentablemente guancia guancia io ti dico che ti amo, tu mi dici che son bella dondolando, abbracciati sulla stessa mattone. No, no. Non essere geloso, che con gli altri ballo, tu. No, non essere furioso, che con gli altri ballo, rock. Con te, con te, con te, con te. Chi sei la mia passione? Io parlo. Il pavo del mattone. Il pavo del mattone.